La Cancillería aclara la desinformación del diario Clarín con respecto a las Islas Malvinas. Clarín insiste en que el Canciller sabía que los habitantes de las Malvinas participarían de la reunión bilateral entre los cancilleres del Reino Unido y la Argentina solicitada por nuestro país. Esa información es falsa. En su carta del 30 de enero, el Canciller británico William Hague dice, abro comillas, he invitado a los representantes del gobierno de las Islas Malvinas a sumarse a la reunión. Me complace informarle que han aceptado. Eso fue hace menos de 48 horas. Nunca antes habían tomado la decisión unilateral de incluir al gobierno ilegal de las Islas Malvinas. Sí cabe agregar que el 24 de enero le enviaron una carta a la embajadora Alicia Castro dándole el siguiente ultimátum. Le agradezco, me confirme, si aceptan esta condición antes del martes 29 de enero. La Argentina le reitera a los lectores de Clarín que la cuestión de las Islas Malvinas es para las Naciones Unidas una cuestión especial de colonialismo que debe ser resuelta entre el Reino Unido y la República Argentina. Asimismo, Naciones Unidas rechazó la aplicación del derecho de autodeterminación en este caso por tratarse de una población configurada a medida de la potencia ocupante. Muchas gracias. 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 Gracias.